¡Ey! Quiero terminar con toda la esperanza que te doy Olverá, ya dije en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me llora Puedo olvidar con ti, el último recuerdo de mí Porque yo no me canto, canto, canto que no siento Mira dime aquel mundo, aquel mundo y el cuerpo Y ahora mí es la maldita luna Voy a dar mi pez, me espero no Y ahora mí es una buena minlla Voy a dar mi pez, me espero no Voy a dar mi pez, me figured túKayно Cí se ve chua. Como ya no, ya no, ya no Vida contó, piña, Now como ya no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!